Hola chicos, ¿cómo están? Soy la señora Sabri y hoy vamos a aprender a germinar las semillas que generamos en casa. Vamos a retirar nuestras semillas, las vamos a dejar secar al aire libre nada más. Sacamos la del morrón también. El morrón tiene muchísimas semillas, así que no van a ser bien mucho. Y las del tomate por acá. Las del tomate también las tenemos que enjuagar para sacar un poco del jugo de la fruta. Bien, por otro lado, yo las germino en un recipiente de huevo, en un maple de huevo. Lo que vamos a hacer son pequeños modificios en la parte de abajo, para que tenga drenaje y pueda salir, sacar el agua que nosotros le regamos. Muy bien. Luego vamos a cargar tierra. Un orificio en cada uno de los espacios y va a haber una o dos semillas. En cada uno, una o dos semillas, ¿verdad? Para cada uno de los orificios. Los podemos trasplantar en pequeños recipientes, como pueden ser bastitos plásticos de cumpleaños, donde les realizo edificios para su drenaje, o también pueden ser botellitas, botellitas plásticas. Para reciclar. En este caso les muestro mis plantas de tomate que ya están creciendo. Y también tengo plantas de naranja. Son estas, los plantines de naranja. Y plantines de limón. Son estos cuatro. Ahora les toca a ustedes realizar sus propias servillas y germinarlas.